La Desconfianza de la Desconfianza Alguien escribió hace poco tiempo un texto muy reflexivo sobre la desconfianza social. Y el título, precisamente, es La Sociedad de la Desconfianza. Con ello intentaba retratar el modelo de una sociedad donde todo el mundo ha perdido la confianza en el otro y en los otros. El comentario viene a propósito de la inseguridad y la desconfianza generalizada que se expresa en la sociedad dominicana. A propósito del robo de un espejo y de una pieza de vehículo en un parqueo de una plaza comercial en la capital y que es tomado con el celular de un ciudadano desde otro vehículo que puede protegerse por un vidrio oscuro. La lectura puede verse simple y el hecho puede aparentar ser otro cotidiano robo del día a día con que deben de lidiar los ciudadanos de la capital y del país. Sin embargo, se pueden extraer algunas lecturas que pueden darnos detalles o arrojar luces sobre el tremendo deterioro de la seguridad ciudadana y de la confianza pública en la República Dominicana. El primer elemento es cómo el sujeto, incluso con una guagua de la policía, a dos vehículos de él es capaz de situarse allí y empieza a realizar su labor, entre comillas, como si se tratase de una actividad lícita, normal y con el sudor de su frente ganarse la vida. El segundo elemento es ya no sólo el desafío público, sino la certeza que tiene quien graba al ladrón en el momento de su ejecutoria, de que él prefiere grabarlo y guardarlo y subirlo a la red de la Internet antes que actuar como ciudadano civilizado y solidario. ¿Por qué el ciudadano graba por completo el acto del robo y no actúa ni produce un escándalo para llamar la atención? Porque no hay confianza. Y el tercer elemento es, y es también delicado y expresa el tremendo deterioro, cómo este dueño de vehículo inicial es arrastrado por la vorágine del robo común sin él tener ningún tipo de vinculación. Y se trata de un militar que aparece, dueño de la placa, que no es propia del vehículo del ladrón que puede captarse en la cámara, sino de otro vehículo que había sido sustraído y entonces posee esa placa también de manera irregular. Ese dueño es presentado como el dueño del vehículo y es subido a la red con su cara y con una ficha incluso de una entidad de créditos, lo cual es una injusticia de todo punto de vista. Y además expresa el desorden que muestra la sociedad con el tema de los trapazos de las placas y de las transferencias de la propiedad. En definitiva, el denominador común es la desconfianza. Desconfianza en el dueño o responsable del negocio, que no tiene una seguridad privada, que debe de pagar para ello. Desconfianza en quien graba, que no puede hacerlo público porque después puede tener un problema mayor si trata de hacer el llamado que encaminaría a la justicia. Y tercero, como un segundo y tercero son involucrados sin tener relación con el hecho delictivo. Una sociedad no puede subsistir, sobrevivir en base a la desconfianza, la falta de credibilidad pública, sobre todo en las instituciones. Esto es una marca que debe hacernos pensar que es necesario repensar el tema de la seguridad de manera holística, completa, en nuestro país. Porque hasta ahora la desconfianza, la regla y la falta de seguridad sigue siendo el gran problema que nos afecta en la República Dominicana.